Allí lo tenemos. ¿Qué edad tiene? ¿21 años? 21. Alfonso que se quedó por ese lado como en el término del primer tiempo. Ahí estaba Sánchez. Había sido Palacio. Mateo Timamana. Allí está recibiendo el balón Sánchez. Ese es Juan Pablo Gómez. No está Elías Gómez en River. Salió lesionado en el Coguerra. Lo mandó por la izquierda Pelegrino, ¿no? Lo está moviendo permanentemente a los... Barco, que ahora está retrasado. Me gustó Barco. El del primer tiempo y este... Yo lo pongo en un escalón más abajo a Palavecino también, que ha tenido mucha relevancia en el juego. De Fernández para Sánchez. Va buscando la pelota Sebastián Sánchez. Allí vendía Solari. Ahí se hace amigo de la pelota y del partido, del ritmo. Esteban Fernández. Combinando con Sebastián Sánchez. El cambio de frente. El partido Beltrán. Sánchez. Ahí está tocando la pelota. Va sacando Cordero. Castro Ponce. Sánchez. Aquí está Sánchez. La con Trindade. Empieza la maniobra para Sánchez. Allí va saliendo Sebastián Sánchez. Cambio de frente. Demasiado cerrado. Aparece Palmo. Sebastián Sánchez y la pelota para River. Habilitado Flores. Así se viene Flores. No, no. Es ese. No, no, no. El que viene ahora es el que está con Germán Lux atrás. Pensá que para nosotros son... Para nosotros son... Segundo escalón. Yo creo que Herrera estaría en el segundo. Me gustó, eh. No, no, el segundo. Castro Ponce y Solaria. Van a estar dos. Salió Barco que también lo tenía en amarillo. Así la tira... En la luz se suma Poblete. Bien, perfecto. Va sacando la pelota Mamana. Allí la está rebotando en la salida Gallardo. Le va picando mal la pelota a Mateos. Dando una mano a Esteban Fernández. Señoras y señores, ahí está el joven Fernández. Buscando a Alfonso. Ahí se hace amigo de la pelota y del partido, del ritmo. Esteban Fernández. Combinando con Sebastián Sánchez. Gallardo tocando la pelota para Castro Ponce. Otra vez Esteban Fernández. Allí la va peleando Castro Ponce. Esteban Fernández. Amagaba y tiraba caño de piso. Sánchez con Fernández. Esteban Fernández. Se muestra Herrera. Hizo bien. Se viene Fernández. Fernández. Perdió la pelota. Allí va tomando la pelota Fernández. La combinación con Beltrán. Se viene Fernández. El más activo de los que entró. Fernández que mete. Rebota. Tocó balones, ¿no? Esteban Fernández. Y parece que juega lindo. Más Beltrán, ¿no? Decime. Y en la U. Beltrán. Sí, Beltrán y... Allí está Zavala. Fernando Fernández. Palacios. Uf. Qué cruce de Zavala, ¿eh? Metió garrote ahí abajo, ¿eh? Buen cruce, ¿eh? Allí va saliendo. A otra vez River. Zavala. No sé si Anderti... Le va dando a Saldivia para arriba. Beltrán jugó ayer, ¿no? Allí está Palacios. Leandro por este lado. Atento Zavala. Beltrán. Se había abierto de pierna en el... Leandro pone el cuerpo por arriba, ¿no? Colocar. Va buscando la pelota Zavala. Trindán Díaz que deja la pelota. Le daba a Cordero. Y ahora sale. Buscando Zavala. Señoras y señores, para River va. Mirá el sanguero. Mirá cómo te la pisa el sanguero. Se viene Zavala. Ahí tiro de esquina. Y este es el hijo de Gallardo. El que está abrazado. Este es el hijo de Gallardo. Sí, sí. Y en la segunda modificación va a ingresar con el número 41. Muy bien leyendo la jugada. Con mucha intuición. De los buenos del partido. Va sacando la pelota Mamana. Allí la está rebotando en la salida Gallardo. Señoras y señores, Alfonso que toca. Y acá se viene River, se viene. Buscando la pelota Gallardo. Atención que va. ¿Es de hacer goles Gallardo? Le pega bien. Pega bien de afuera. Ese toque sale el defensor. Tapia que está devolviendo. Así la está buscando Gallardo. Tapia otra vez. Va tomando la pelota Andilla. Gallardo. Sale Franco Alfonso. Ingresa el 49, Joaquín Flores, 17 años. Ahora que sale, digo, cuando está en la cancha. Si está fastidioso, si no está fastidioso. Es activo de los que entró Fernández que mete, rebota, saca Tapia. Leandro Fernández pagó Sánchez. Leandro que mete el salida. Las señas no de amigo en línea. Allí buscando la pelota Flores. No podía. Se viene Betrán. Ataca River. Ahí estaba Flores. Allí va sacando la pelota. Largo envío. La busca Flores. La tiene Flores. Espera Beltrán. Allí está Flores. Lo mueve Andilla. Agarró Beltrán, sí. Sí, sí. Y ahí no sabemos qué pasa. Mano a mano con Tapia. Espera Beltrán. Irá caño. No pudo. Degenera sensaciones encontradas, Borja. Hay jugadas que decís, bueno, es el 9. Allí Leandro Fernández con Trindade. Con Trindade. Trindade. Seba Sánchez. Trindade otra vez. Beltrán. Beltrán que no podía. Avanza Trindade. Se vienen los chicos. Ahí está colocando centro. Cierra Tapia. Viene para Leandro. Ataca Fernández. Que recién achicó el resultado. Pelea Leandro Fernández. Le marca la segunda jugada a Beltrán. El compañero que debe tener cerca. Pero la pelota ni ahí llegó. Señoras y señores. Se ha terminado el partido.